La mera verdad de las cosas es que yo no me siento tan cheno, yo no me siento tan cheno. Esas galletillas con lo que les ayude, en el costal que andamos, solo, solo. Las galletillas ni porque ya no siento. Y para más molestar, una bolsa comienza a ser tramposo, le roba. No se la quita, solo él va a meter la mano para darlo a él. Yo no estoy muy contento con él. Bueno yo por una parte no lo hemos comido ni tomado nada, pero el toquecito y no lo perdemos. Si pero yo siento que nos hace falta, andar en las andadas. Esas cosas justas. ¡Hasta de julio! ¡Viva, nuestra guilebra! ¡Viva! ¡Fájate ese pequeño muchacho! voy, voy, voy no, 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 aquí pare que ahí la vamos a comer voy voy es la serpenta pura blonda una mujer capaz de extranjera pura blonda fritas 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 agarrar el chuche de acá para acá fritas 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 fritos fritas 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 Allá va a andar el mío. Qué sacra casa poner y dar, güey. A ver, también lo voy a poner. No tiene basura, no sé. Ese, pobre, pote. No sé si le vamos a hacer las tortillas. Si en la pistón se lo va a hacer. Tortillas de esas a otras, normales. Cierto, ya. No tiene nada de ver. Un pistón tiene gracia. Mírenlo. Ya, ya, fuera de eso. Yo siento que el toque no lo hemos perdido. Toquecito, toquecito. Y nosotros lo que necesitamos es... Yo siento que comida. Pues, yo sé que ese toquecito no lo hemos perdido. Pero intentemos hacer el toque final, el más grande. Echémosle un robo. Un robo. Te lo dejes, pues. De arcana. Sí. Te lo dejes vestir. Por eso... Lana. Feria. Rico. Money. Riel. De rana. Bueno, de rana. Eso, de rana. No te lo dejes. Me vamos a ir a el hogar, pues. Por eso... El hogar. Al hogar. Y en el hogar. En el hogar. El hogar. No, 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 no. Ven, hombre. Ahí veo unos muchachos. ¿Qué están haciendo los muchachos allí? Creo que los veo medio raros allí, como algo alegre, no sé. Como que si anduvieran, pues, en alguna rebusca de algo. Pues lo mejor que salga yo, pues, de esta gula, hombre. Pues ya llegaron de ellos y... Y a lo mejor, pues, de... Tal vez hay... Buscándole solucioncita y tal vez andan alguna necesidad. Y de repente, pues, necesitan algún trabajito. No se sabe, y... Porque los veo yo que... Son tipos que... Aventados, tipos del campo, que... De esos que no le aman a ganar trabajo. Bueno, lo mejor es que yo practique con ellos. Para entender lo mejor. Usted la senté, ya le va a caer, pues. ¡Eh! No, hombre. Cuidado. Un rayo. Oye, un rayo. Bueno, están muy cerca, ya. Dale, dale. Sí, ya vas a ver. Se va a pegar duro. Sí, dale. ¡Ajá! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal, pues? No, no, hombre. Estoy bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, muchachos! ¡Venga para acá, pues! ¡Ya, golpeada de carlos, mi coño! ¡Eh, muchachos! Necesito hablar con ustedes. ¡Venga para acá! ¡Ajá, pues! Entonces, pues... Hace un momento... ...donde estaba viendo yo... ¡Así, ya, mucho gusto! Eh... Hace un momento, pues, yo los veía aquí a ustedes muy divertidos. Pues... Imagino yo que ustedes andan como en la rebusa... Sí, sí. ...de algo... Ustedes andan... O, 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 o... ¿No es así? ¿Me equivoco? Ajá. Ajá. Yo los veo a ustedes que son unos... Tipos algo decididos... Sí, sí. Al atajo, o sea, al trabajo. Ajá. Eh, eh, eh... Bueno. ¿Por qué son muy buenos? Con esto les digo todo. Nosotros aquí, donde lo queramos, los papás de los que tienen. Sí, hombre, pero no se traten así, hombre. Es que... Yo me pongo nervioso, yo me pongo nervioso también. Ella te apoya el maltrato animal. Sí, sí, sí. No, pues... Miren, muchachos, muchachos. Déjenme, déjenme decirles, hombre. Que yo les tengo, pues, allí... Apoya el maltrato animal. Una propuesta a ustedes. ¿Qué dices? Mire, yo le tengo... Tire la pantaleta y ya hacemos... Tire esa pantaleta pues ya. Hay que no tire la pantaleta. Yo aquí... Si pantaleta es de la cruza. Tire la pantaleta. Cántalo. Hablemos más en serio pues porque a mí... Sí, era el de Blonda. La pantaleta del desendado. Yo tengo una figura así con respecto a ustedes. Seguro. Yo como ustedes verán, yo soy dueño de todo esto. Así para allá. Y ahí para allá pues a todo eso. Y para allá que ven ustedes. Para allá. Entonces yo lo que yo les quiero decir a ustedes... Lo que yo les quiero decir a ustedes pues... Que yo pues tengo mucho trabajo. Y que necesito pues... Y bueno, hallar gente y arrancos para trabajar. Yo sé si puedo contar con ustedes muchachos. Estoy pillán comido. Cuente con nosotros usted lo que quiera. Hasta un visto cuente lo que quiera con nosotros. Pues lo que vamos a ver si gusta. Creo que lo vamos entendiendo entonces. Sí, usted ahora empieza con estar aquí. Pero ahí se ha dormido ni me haya quedado allí. Sí, y a este, o sea, hay más para allá. Claro. ¿A dónde la quiero llevar? Ese es hermoso. Tiene esa. ¡Preciosa! ¡Lauray! Pues sí, como son las mejores. Sí. No, no, con sus amigas. Y por eso como es mi mejor amiga la quiero llevar. Ah, ahí es hasta el lugar. Ah, y estas cositas, ¿cómo es que se juega? ¡Pecachar! ¿Cómo fue? Ah, ¿ah? Usted, usted, usted no puede. No, igual que yo. Mira, yo sí, mira. Mira, casi no puedo, Laurita. Vámonos. Como que fueran limones, se miran, pero no son limones. ¿Qué limones? No, no son limones. Yo dije, ay, estos caritos fritos, pero huevos. No, porque la gallina no se los trae de amarillo. No, estos no son amarillos. Están en la vida tan festosa. Pero que huevos de gallina. ¿Qué huevos de gallina? Como les digo yo, el trabajo, el trabajo ahí está. Pero nosotros les traemos aquí el trabajo patrón. Bueno, entonces, con respiro. Don Carlos Antonio Barel. Les voy a dar la media indicación de lo que ustedes van a hacer ahorita, para comenzar. Tengo un poco de leña ahí aplicada, que pica las florías. Trabajo, yo le entro lo que sea. Mira, yo soy corralero. Soy buchinchero. Soy, le quiero que le dices los zapatos. Le puedo lavar la ropa, le puedo cocinar. Yo lo que quiero es trabajo. Yo sé, muchachos, yo sé, yo sé, hombre, que está motivado ahí por el trabajito. Trabajo, lo que quiero es trabajar con usted. Lo que quiero es tener trabajo. Trabajo lo está ofreciendo. Carlos, como les decía, me van a pasar un poco el leña que tengo allá. Me lo van a jalar ahí para la tienda, porque ahí lo van a necesitar una muchacha. Eso van a cocinar. No, muchachos, tranquilo, tranquilo. Yo sé que usted está contento, pues, porque ustedes andaban deseando el trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, así quedamos. No, no, no. Es que nosotros no vamos mañana. Tomparela. Entonces, ustedes están dispuestos ahorita. Nosotros estamos ahorita mismo, vamos. Bueno, pues, ahorita. Pero permítame, quiero que ya se me pongo otra, otra idea. Yo les decía que me llevaran la leña allá para la vecienda, pero mejor déjenmela ahí por la pila. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Esto está leyendo la pared, ¿está? Sí. Vamos. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No se enoja, ¿qué te hemos reunido? No, hombre, ¿cómo cree? Para mí es un gusto, pues, conocer a usted. Miren, por cierto, por cierto, usted, bueno, así, con todo respeto, usted me agrada, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Yo, bueno, lo que yo le quiero decir, bueno, no quiero que usted me vaya a, pues, a pasar mal, o sea, a pasar mal al respecto. Yo le voy a decir, para que me entienda mejor, que usted me agrada, yo la siento, pues, como que, fuera a pasar, vamos a ir a freír, así, ¿verdad? Y de vera, fíjate. Gracias, Tony. A ti no le molesta. No, no. ¿Cómo que ya va a ser? Carlos, Carlos, sí, ya tuvimos pareja. Ah, sí. Es un bonito apellido, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. No, yo aquí le digo a mi papá, pues, ya está bien. Sí, un bonito apellido, ¿te parece? A usted, bastante. Gracias, pues, gracias, la verdad, la verdad. Yo le agradezco, pues, usted también, sus palabras para mí, porque me hace mucho al lado. Entonces, pues, la verdad, pues, no le molesta las palabras que yo le digo. No, no. Ya, entonces, pues, como que usted sabe mi familia. Gracias por la confianza que me da la vida. Yo como que tengo un pretenimiento. De vera. Sí, sí, sí. Muy bien, con la primera parte de mis padres. ¿Y les puedo dar un cobre aquí? Pues claro, por supuesto. Bueno, pues. ¡Ay, amor! El padre de mi mejor amiga. A ver, está haciendo. Bueno, pues entonces. Yo, pues, he tenido esta pequeña plástica. Yo, pues, estoy ahorita bastante ocupado. Entonces, hoy la vequí. Soy un chico. Ya voy a... Ya voy a... Bueno, vamos a tomar cuenta. ¡Eh! ¡Qué mames! Pero ya, muchachos, hombre. Me parece muy agradable, la verdad. Es que se ve algo así un poco rarita. Pues como que es una chamaca que viene, como que viene de sufrir. Así, bien, como sufrida. Pero la verdad, a mí me agrada bastante. Porque... Y hasta, pues, como le dije a ella. La gente ya como que fue la parte de mi familia. Y ya está aquí en Perú. Eh... Así es. Bueno, pues. Voy a ver si... Bueno, voy a seguir, pues. Voy a tratar de... Seguir la conociendo, pues. Pues, de mi familia. Me gustaría, pues. Me gustaría ser más... Tener más comunicación. De mi familia. Cuando vuelvo a seguir... La comunicación, ¿está ahí? De mi familia. Emberto en insignificant. Seguir la conoce. Construir la información.